Basta con el pecho 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 A continuación, cedemos la palabra al viceministro de Cultura, Fernando Rojas Gutiérrez, quien tendrá a su cargo el elogio a los condecorados. Compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido, presidente de la República. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, miembro del Buro Político. Compañero Roberto Morales, miembro del Buro Político. Compañeros y compañeras de la dirección del partido y del gobierno. Querida Bienzai, artistas del Ballet Nacional de Cuba. Compañeras y compañeros. En este emblemático sitio nos congrega hoy el reconocimiento al Ballet Nacional de Cuba y a sus integrantes, en hermoso gesto político y humanista al que nuestra revolución concedió siempre importancia a capital. Recordamos cuánto nos habló del estímulo moral y de su importancia el comandante Ernesto Guevara. Eran los tiempos de Fidel y de Alicia. Ellos, gracias a una revolución popular auténtica, pusieron al alcance de las mayorías la magia del ballet, atravesada por la influencia de lo mejor de la danza contemporánea, pero con un sentido arraigado en la cultura popular cubana. Mientras ascendía, la revolución hizo la proeza de convertir el ballet en un arte de pueblo. Nadie más lo ha conseguido de esa manera en este mundo. De eso tratamos hoy, de preservar ese legado y ese beneficio para el público que vive y trabaja en medio de grandes dificultades, pero, precisamente gracias a la revolución, también vive necesitado de bienes del espíritu que Cuba ha podido poner a su alcance, no sólo por la voluntad de mantener el milagro obstinado de la programación cultural, sino, sobre todo, por haber formado un público de ballet entre el pueblo. Así se explica por qué el ballet nacional de Cuba es desvelo de la atención de nuestro partido y del gobierno hoy, en medio de una situación económica muy difícil. Es un designio mucho más elevado que cualquier coyuntura. Cuando apoyamos al ballet nacional de Cuba, no establecemos un privilegio. Es una consecuencia de la idea del pleno acceso del pueblo a las mejores realizaciones de la cultura nacional y universal. Se trata de procurar para las unidades artísticas más reconocidas por el público e influyentes en su educación y en sus valores, las mejores condiciones, en la medida de lo posible, para que puedan trabajar y servir al pueblo. Apoyar al ballet quiere decir respaldar la posibilidad de que todos podamos acceder en plena igualdad a las presentaciones de la compañía. Hace algún tiempo no realizamos un acto como este. Se hace evidente que es una necesidad, pero también se revela más su importancia. Así, recibe hoy la orden Félix Varela Bienzay Valdés, que ha logrado conjugar su extraordinario talento como bailarina con una actividad ejecutiva eficaz y un liderazgo probado. Pedro Simón, gran promotor de la danza y acucioso investigador de lo mejor de nuestra literatura. Miguel Cabrera, que conoce cada detalle de la historia del Barrio Nacional de Cuba y la promueve con maestría de pedagogos. Ricardo Rey Mena, que, y cito a un reconocido crítico, consigue caracterizar a partir de líneas depuradas el espacio de la representación. Fin de la cita. Los promotores Redento Morejón, a quien Alicia Alonso reclamó para que la acompañara en la dirección del ballet, y Miriam Vila, el alma de los talleres vocacionales para niños, reciben la orden Juan Marinero. Destacados artistas del Ballet Nacional de Cuba, en pleno y exitoso desempeño de sus carreras, son condecorados con la medalla de Jó Carpentier. Lleguen nuestra sincera felicitación y reconocimiento a los primeros bailarines, Dani Hernández, Anet Delgado, Zaday Sarencibia y Gretel Morejón. También al escritor y promotor, José Ramón Rodríguez Neira. Recibe la distinción por la cultura nacional, un grupo de artistas más jóvenes y de profesionales que han trabajado por años y con importantes resultados en la promoción de la gran obra del Ballet Nacional de Cuba. Que les sirva este estímulo de acicate para nuevas realizaciones. El Ballet es, más que otras artes, una obra necesariamente colectiva en la que ningún rol es secundario. Es este también un deseo sincero en el jubileo 75 de nuestra más reconocida y, lo subrayo con satisfacción, más laboriosa compañía de danza. Felicito al primer bailarín, Yanquiel Vázquez, y a la bailarina principal, Chabela Riera. A las pedagogas, Mercedes Beltrán y Vilma García. A la joven directora de orquesta de la G. Marquetti y a la pianista, Keren Rodríguez. Si de ser laborioso y de obra colectiva se trata, es menester mencionar que, por su jubileo, el Ballet Nacional de Cuba ha presentado hasta hoy 12 funciones en menos de 20 días. Ha ofrecido funciones didácticas en dos escuelas, un hospital, un centro de investigación científica avanzada y para los trabajadores de las comunicaciones a teatro lleno. Se han presentado varios libros. Se han inaugurado dos exposiciones en apenas unos días. El programa todavía no está concluido. Se extiende hasta diciembre. Habrá nuevas funciones didácticas, películas, programación de televisión, más exposiciones y nuevos libros. Al menos en una provincia, que no es La Habana, se podrá presentar la compañía antes de diciembre. Y todo ello, mientras el Ballet cumple importantes compromisos nacionales e internacionales. En este esfuerzo de estos días, hay que destacar especialmente la labor de dos compañeros que reciben hoy la distinción por la cultura nacional, Heriberto Cabezas y Mauricio Abreu. Nuestra felicitación a ellos y también al aporte por el 75 aniversario de Pedro Simón y José Ramón Rodríguez Negra. Se han sumado al homenaje otras figuras del Ballet Nacional de Cuba y artistas que han viajado a nuestro país y nos honran con su presencia. A ellos va también nuestro agradecimiento. Aurora Bosch recibió el Premio Maestra de Juventudes de la Asociación Hermano Saís. Otras organizaciones e instituciones cubanas han reconocido a nuestra emblemática compañía. Y faltan importantes homenajes entre los que distingo el que próximamente realizará la organización de los trabajadores cubanos. Estoy seguro de que Avienzay seguirá sorteando con éxito esa difícil combinación de la dirección de arte con la organización del trabajo. Ha sido una fiesta de la danza que no termina, un torbellino de actividades y aplausos, unas jornadas en las que el público cada semana acude más y más a la Sala Avellaneda. Algo así solo puede explicarse por la obra de este pueblo y de sus artistas, formados en escuelas que parecen no rendirse nunca ante las carencias y la agresión exterior constante, directa y feroz. Artistas que entregan a la sociedad un talento moldeado en la técnica más depurada y el humanismo más raigal. Esas escuelas, esa vocación de servicio, esa constancia frente a cualquier adversidad solo se explican por la síntesis entre una cultura auténtica y una genuina y radical revolución popular. Nancy Morejón, una de las voces más extraordinarias de la literatura cubana, escribió sobre el ballet nacional de Cuba y su público. Cito El espectador, ante los cuerpos paradisíacos de los jóvenes bailarines, busca en ellos la utopía de la imagen. Fin de la cita Es hermosa la utopía, queridos amigos, y es más hermosa en la brega de cada día, y más hermoso es que se antoja posible todavía. Gracias por esa posibilidad al ballet nacional de Cuba. El decreto ley 30 del 10 de diciembre de 1979 dispone la creación de la orden Félix Varela, la que se otorga a ciudadanos cubanos y extranjeros, además de a colectivos culturales, en reconocimiento a los aportes extraordinarios realizados en favor de los valores imperecederos de la cultura nacional y universal. Invitamos al compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, a imponer la orden Félix Varela, de primer grado, a las siguientes personalidades. Bienzai Valdés Herrera, primera bailarina y directora general del Ballet Nacional de Cuba. Miguel de la Caridad Cabrera García, historiador por muchos años del Ballet Nacional de Cuba. Pedro Simón Martínez, director del Museo de la Danza. y Ricardo Silvio Reimena, diseñador escénico y gráfico del Ballet Nacional de Cuba. Muchísimas felicidades a todos. El decreto dispone además la orden Juan Marinello, que se otorga a ciudadanos cubanos o extranjeros por haber realizado una actividad sostenida que constituya una contribución importante a la lucha ideológica de los pueblos y un aporte extraordinario para el desarrollo de la cultura artística, literaria y el periodismo. Este decreto ley, modificado por el decreto ley 59 del 16 de octubre de 1982, dispone la creación de la medalla Alejo Carpentier, la que se otorga a ciudadanos cubanos y extranjeros en reconocimiento a relevantes méritos alcanzados y a la destacada labor realizada en la creación, interpretación, promoción y organización artística y cultural. El decreto ley sobre condecoraciones creó, entre otras, la distinción por la cultura nacional y faculta al Ministro de Cultura para su otorgamiento. El Ministerio de Cultura considera oportuno reconocer la meritoria labor de compañeros que han dedicado una importante parte de sus vidas a la investigación, promoción y divulgación del ballet nacional, lo que constituye una valiosa contribución al desarrollo de la cultura y la nacionalidad cubana. Invitamos a los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, a Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, a Ulises Gilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, y a Teresa María Amarelle Bowé, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, a realizar la imposición de las condecoraciones. Se dispone a otorgar la orden Juan Marinelo a Redento Morejón Morejón, subdirector de la Compañía de Ballet, Miriam Vila León, directora de la Cátedra de Danza, la medalla Alejo Carpentier, a Dani Hernández Acosta, primer bailarín, Anet Delgado Gómez, primera bailarina, Zaday Searencivia Ramos, primera bailarina, Gretel Morejón Brueiro, primera bailarina, y José Ramón Rodríguez Neira, promotor cultural. Reciben simultáneamente la distinción por la Cultura Nacional, Mercedes Beltrán, jefa de la Cátedra de Danza, Yanquiel Vázquez Sierra, primer bailarín, Chabela Riera, bailarina principal, Vilma García, profesora de la Cátedra de Danza, Hidalgel Marqueti, asesora musical, pianista y directora de orquesta, Keren Rodríguez Gallo, pianista, Heriberto Cabezas Hernández, coordinador del festival y promotor cultural, y Mauricio Abreu Fernández, especialista de prensa y publicidad. Muchísimas, muchísimas felicidades a todos. Un fuerte aplauso de todos los presentes. Nos honra verdaderamente estar junto a ustedes esta tarde. Seguidamente, invitamos a la destacada primera bailarina y directora general del Ballet Nacional, Bienzai Valdés Herrera, a expresar las palabras de agradecimiento en nombre de todos los condecorados. Buenas tardes. Estimados Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, distinguidos invitados y personalidades de la cultura cubana, Inumerables muestras de cariño, respeto y admiración nos han sido tributadas por estos días. Una nación se siente orgullosa de este genuino y autóctono hito de la cultura, la creación de una compañía y de una escuela de ballet reconocida internacionalmente. Pudiera decirse que ocurrió de manera natural, aunque hubo mucho talento y empeño en la tarea. Alicia y Fernando comprendieron que en sus movimientos había una manera muy singular, muy cubana, que los diferenciaba de otros bailarines. Entonces comenzaron a plasmarlo, a distinguirlo, en la metodología de la escuela. A su vez, Alberto Alonso recreó en sus coreografías una forma peculiar de la gestualidad y una propuesta temática, conceptual, pocas veces vistos en el ballet. Fueron pioneros, abrieron caminos, pusieron sobre los escenarios, con la verdad del arte, muchos de los sueños y realidades de un país que ya había hecho inmensos aportes al acervo universal. Enriquecieron esa obra con música, libretos y diseños escenográficos de grandes artistas de la nación, en diálogo preciado y dialéctico con lo mejor de nuestra tradición. Total gratitud al legado de Alicia, Fernando y Alberto Alonso. Y para demostrarla, nada mejor que servir cada día con nuestro arte. Hoy, las nuevas generaciones asumimos y defendemos la danza con responsabilidad, profesionalidad y entrega. Consolidar el rigor artístico-técnico en el Ballet Nacional de Cuba es nuestra prioridad, para ofrecerle al público en cada función la excelencia que merece. Esto solo es posible con disciplina, constancia, valores también heredados de nuestros próceres. son el impulso en la conquista de nuestras aspiraciones. Agradecemos el apoyo del gobierno, el Ministerio de Cultura y sus instituciones. Agradezco a los maestros, coreógrafos, primeros bailarines y al grupo de trabajo que hoy labora intensamente en el Ballet Nacional de Cuba. A todos ellos, gracias. Recibimos estas distinciones con compromiso y humildad, con la voluntad de mantener y enriquecer un legado que manifiesta las esencias mismas de la identidad nacional, porque la nación es su cultura. Larga vida al Ballet Nacional de Cuba. Muchas gracias. Gracias. Para finalizar este justo reconocimiento al Ballet Nacional de Cuba, vamos a disfrutar de las interpretaciones del coro nacional bajo la dirección de la maestra Digna Guerra, Premio Nacional de la Música, que nos interpretarán en esta oportunidad Lux Eterna de Morten Gloryssen, Unicornio Azul de Silvio Rodríguez y El Manicero de Moisés Simos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!